...de decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Comenzamos este bloque de Plan A pero con una linda sugerencia. No tenés con quien viajar, tenés ganas de hacerte y darte unas buenas vacaciones. Rombertur tiene la solución porque son pioneros en salidas grupales, viajes solas y solos. Planifica tus mejores vacaciones. Aquí tenés dos propuestas. 23 de noviembre, Cuba. Nueve noches, La Habana y Varadero. También en enero, plenas vacaciones, Ecuador, Paraíso Caribeño. Ocho noches, sistema All Inclusive. Se están conformando dos grupos bárbaros. Querés ser parte de ellos, salidas solas y solos. Especialidad de Rombertur, agencia de viajes, Buenos Aires, 690, esquina Santa Fe. Estudiar de grande, con nuevos desafíos, comenzar más allá de la edad. Florencia, seguimos con el tema. Sí, una de las preocupaciones en estos tiempos es el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que afectan la memoria. La pregunta para el doctor es, ¿este tipo de acciones, de actitudes, estudiar, los desafíos, nos sirven para poder minimizar el impacto de esas enfermedades, para retrasarlas en el caso de que sea posible, digamos, que nuestra familia o nosotros las desarrollemos? ¿Qué relación hay entre el cerebro saludable y la posibilidad de evitar o retrasar este tipo de enfermedades tan preocupantes? Bien, cuando uno habla específicamente de Alzheimer, primero tiene que entender que es una enfermedad multifactorial. Es decir, existen factores intrínsecos propios de la persona y factores extrínsecos que influencian distintas secuencias de la enfermedad, para el desarrollo de la misma. Obviamente que el tener una buena calidad de vida, el estudiar, por todo lo que hablábamos antes, el estudiar tanto de chico como de grande, genera lo que hablábamos antes de la reserva cognitiva y la reserva cerebral. Hoy nosotros sabemos que entre 15 y 20 años antes empiezan las modificaciones para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si uno tuviera la conciencia de que si a los 30 años empieza a hacer actividad física regularmente, tiene una dieta adecuada, saludable, tiene una avidez por el conocimiento, se forma, tiene una vida socialmente activa. Ahí está teniendo tips saludables, ¿no? Cuidado. Además, lo estoy escuchando y lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Exactamente. Ahí está. Hoy por hoy, cualquier recomendación que pueda dar un cardiólogo son las mismas que podamos dar para el cerebro. Bueno, hablemos de, ya estamos casi en el final, de sueños, de metas. A ver, Néstor, ¿ejercés la abogacía? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue tu primer caso? ¿A qué te dedicás? ¿Qué rama del derecho? Civil, comercial, tributario, administrativo. Sí. Pero, no esas son las que van saliendo, pero, por ejemplo, lo que no haría es penal. Claro. Penal no. Dijiste que tuviste un salto, comenzaste una edad, retomaste la carrera. ¿Alguien te incentivó? Sí, sí. ¿Hubo algún estímulo? Justamente yo quería hacer mención de eso porque esa persona, quiero rendir reculto porque ya está muerta, un ex profesor de la primera etapa que ocurría al mismo club que yo, me persiguió por lo menos cuatro o cinco años, me quedaban ocho materias nada más. Claro. Para que rindan, termine esa carrera. Y te genera una emoción eso, ¿no? Y te genera la emoción. Una emoción así porque realmente se lo debo a él. El doctor Roberto Brevia era. Mira, nada más ni nada menos. Nada más. Un reconocido jurista. Que me hizo ser abogado. Muy bien. Y bueno, al final, tanto insistió que me anoté y entonces el día que me anoté le dije, me anoté. Y cuando terminé fui y le dije, me recibí. Bien. Le digo, quisiera invitarlo a cenar esta noche con su señal ahora para agradecerle lo que dice por mí. Le dijo, mira, lo único que me podés a mí agradecer esto que dice por vos, es vos haciendo lo mismo por alguien que esté equivocado como estabas vos. Claro. Y yo me puse en ese métier. Y cuando ayer me llamó mi hijo y me habló de este programa y de esta invitación, al principio me dio que sentí como una reacción en contrario. Pero después pensé, yo no, yo esta es la oportunidad más grande que tengo para poder cumplir con quien me hizo ser abogado. Muy bien. Y implícitamente un mensaje, ¿no? Un mandato que le dejó el doctor Brevia. Perfecto. Que hoy voy a hacer llegar a un montón de gente que quizá cree que no puede y yo le digo, empiecen, que se puede y es grato. Gracias, Néstor. Y se nos acaba el programa y quiero escuchar el sueño. ¿A qué se va a dedicar siendo psicóloga Cecilia? Bueno, la idea era dedicarme a niños, pero no sé, porque es tan hermosa la carrera que me gusta un montón de cosas. Claro. Así que, pero la idea, yo empecé por eso, empecé por los niños, pero no sé, vamos a ver. Y tu mensaje, ¿cuál es? Ya he dicho yo, Néstor, a la gente que no se decide, que ha pasado cierta edad. No, no, que sí, cómo no, que es muy lindo, que abre la cabeza, que uno puede hacerlo, sobre todo, porque conozco muchísima gente que me dice, no, no voy a poder, en mi otra vida yo voy a... No, ya, ya. No hay que dejar pasar el tiempo. Cecilia, estudiante ya casi finalizando la carrera de psicología, éxitos. Y en tu caso, Ignacio, estás en primero de derecho, pero ¿a qué aspirás? ¿Cuál es tu meta siendo abogado? Y sería lo laboral, digamos, que esa es una de las... Derecho laboral. Pero fundamentalmente también tratar de dejar bien claro el mensaje, ¿no? De que yo cuando me planteé esto dije, bueno, primero me demuestro que es posible y demostrar también que es posible. Bien. Perfecto, gracias a los tres, ¿eh? Realmente un lindo mensaje que han dejado. Y doctor Mauricio Bosch, la última pregunta, ¿por qué hay que estudiar, por qué hay que desafiarse a sí mismo ante una carrera, un estudio, hablando de beneficios, como médico, neurólogo, pero integralmente de una persona? ¿Para qué le sirve? En general para tener una buena salud, ¿sí? O sea, el cerebro... Dicen que somos cerebros con patas, los neurocientíficos. Entonces, el cerebro comanda todo el organismo. Estudiar, desafiar, tener una vida saludable, genera un cuerpo saludable. Muy bien, gracias doctor, ¿eh? Gracias Florencia y a los tres invitados, se merecen un aplauso por el empuje, la actitud. Estudiar más allá de la edad, felicitaciones y a toda la gente que está en la situación de nuestros tres amigos, ¿eh? Gracias por estar allí como cada día en Canal 3. ¡Suscríbete al canal!